Música Soy Esther Vélez y dirijo la Escuela Estudio Flamenco Sevilla. Soy licenciada en Pedagogía de la Danza y el Flamenco. Hemos diseñado este proyecto online para todos aquellos alumnos que no pueden venir a nuestra escuela y quieren disfrutar del flamenco. Con este curso voy a enseñaros una coreografía completa de Soleá por Gulería. El tema de la coreografía está interpretada por Maite Olivares y Rubén Martínez. Este curso va dirigido a alumnos de un nivel intermedio de flamenco. Es necesario conocer las técnicas básicas y dominarlas bastante bien. Sobre todo el compás de 12 tiempos y la coordinación en los movimientos. La Soleá por Gulería requiere de un carácter fuerte. Por lo tanto necesitamos mucha práctica de todos los pasos, de todos los zapateados que voy a hacer a continuación para poder darle ese carácter que necesita. Nuestra coreografía va a comenzar con una falseta de guitarra a la que le sigue el temple de la voz de Maite Olivares. ¡Cierre! Cerramos este primer bloque y seguimos con una primera letra de Soleá por Gulería. A continuación, hacemos una falseta y una segunda letra de Soleá por Gulería. Y uno, dos, y vamos, seis, siete, ocho, nueve, y sube. Y dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta segunda letra de Soleá por Gulería va acompañada de la escobilla. La escobilla tiene tres bloques de zapateado. El último bloque de zapateado de nuestra escobilla va unido a una falseta por Gulería que finaliza con un cierre para terminar nuestra coreografía por Gulería.